Jujer que le guste guayala, que no sea socio y le guste bellaque al que le guste Echate pa'ca, pa' ponerte ¡TEMPE Y LATTA! Jujer que le guste guayala, que no sea socio y le guste bellaque al que le guste Echate pa'ca, pa' ponerte ¡TEMPE Y LATTA! ¡Pa' ponerte! ¡Pa' ponerte! ¡TEMPE Y LATTA! ¡Vamos! 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 ¡TEMPE Y LATTA! No toca, no lo veo, no mi no te lo caes No toca, no lo veas, no toca, no lo veas No, me vengo, no son palcas Pero si quieres, te importa, se ve el hipocondado Nunca saca, lúcete Ven y chaqueame Tú sabes que yo soy yo, que Nunca saca, lúcete Ven y chaqueame A la muerte Siempre dices que tú te fuiste lo primero Al igual que recuerdo te fue alucionero ¡O Eliz! ¡Cámarse del sexo! Así que tírate, lúcete Una mujer que le guste guayarla, que no se hace así, le guste bella fiel, que le guste, déjate pa' acá, pa' ponerte. ¡Bien! 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 Una mujer que le guste guayarla, que no se hace así, le guste bella fiel, que le guste, déjate pa' acá, pa' ponerte.